Si nosotros no hacemos análisis que tengan que ver con entender la complejidad de cuáles son las responsabilidades a nivel nacional, supranacional y provincial, difícil es entonces entender las demandas que tenemos como sindicato. En ese sentido, cuando ubicamos responsabilidades, cuando ubicamos... Porque de hecho, lo del FMI también lo dijo la vicepresidenta ayer, o sea, no es nada del otro mundo. Pero bueno, más allá de eso, la idea es ubicar por ahí qué cuestiones tienen que ver con... ¿Por qué decimos que la responsabilidad de que hoy no estemos en las aulas, por ejemplo, tiene que ver con la responsabilidad del gobierno provincial, sobre todo cuando decimos Gutiérrez? Un poco para ubicar esta complejidad, y volvemos a decir la palabra a propósito, tiene que ver con empezar a pensar de dónde viene, cómo llegamos a esta situación, ¿no? Digo, siempre trabajamos respecto a lo que ha venido siendo, ¿no? Digo, siempre estamos ubicando cuáles son las principales situaciones que nos han llevado a la situación actual. En ese sentido... Se nos vuela la mesa. En ese sentido, y ahí el apoyo, tenemos que ubicar que cuando vamos a hablar de políticas educativas, cuando vamos a hablar de salario, de lo que estamos hablando es de la relación que el Estado construye con la sociedad civil, con parte de la sociedad civil, y la relación que el Estado construye con ese vínculo entre la sociedad y la educación. Entonces, cuando hablamos de política educativa y de cómo el Estado construye la cuestión social, el Estado construye la cuestión social, no es que nosotros nos levantamos y caprichosamente estamos demandando algo, sino que el Estado nos está arrojando también a una situación en la que tenemos que sí o sí salir a pelear por el salario. En ese sentido, una de las cuestiones que, para no... Me traje machete para no divagar. Se vincula con entender que ese rol del Estado, ¿no? Decíamos, tiene que ver con una concepción que tiene el Estado provincial respecto a qué lugar ocupa el derecho a la educación, qué lugar ocupa el trabajo docente, y sobre eso vamos a hablar un poquito, y qué lugar ocupa la política educativa. La política educativa para nosotros no es, obviamente, solamente lo que emana del Estado provincial, sino al contrario, y ahí siempre seguimos a Finkel, lo que podemos hacer con eso. Es decir, la política educativa no es aquella que emana de la clase dirigente, sino la que es capaz de imponer en relación al grado de oposición de las fuerzas subalternas. Le hace los sectores contrahegemónicos, los sectores como nosotros, como el sindicato, que están poniendo los puntos sobre la CIE, sobre la distribución, sobre el salario, sobre el Estado de las escuelas. En ese sentido, entonces, entender o priorizar qué mirada tenemos sobre el Estado, si es un Estado que cumple un rol subsidiario, si es un Estado que cumple un rol principalista, si es un Estado que da o no da garantías, tiene que ver con esa caracterización que tenemos que hacer sobre la realidad provincial. Para eso, una de las leyes que enmarcan, diríamos, lo que hace el Estado provincial en este sentido, o lo que no cumple, diríamos, tiene que ver, y por eso hay que retrotraerse, a la 24.049, que es la ley de transferencias. La ley de transferencias, por todo, es conocida seguramente, porque fue cuando las ENET pasaron a ser EPET, o cuando lo que pasó con los EPEN, digo, cuando las escuelas nacionales dejaron de ser nacionales y pasaron a mano de la provincia, tuvo que ver con esta ley de transferencias de servicios educativos que todos y todas acá sabemos, Menem lo hizo. Esa ley de transferencias, la 24.049, es la que enmarca que la responsabilidad de sostener en términos de los tramos del derecho a la educación es y son los Estados provinciales. Podemos obviamente diferir, y la lucha la hemos dado en esos 90, contra las leyes del menemismo, contra esa reforma general, estructural, quirúrgica, que tuvo el Estado provincial y el Estado nacional en los 90, pero a sabiendas de eso, la ley de transferencias existe y hoy es responsabilidad de los Estados provinciales garantizar infraestructura, salario, etcétera, etcétera. Obviamente esa ley, y por eso es importante hacer historia, y por eso es importante ubicar qué cosas hemos heredado de los 90 y qué cosas necesitamos, por lo tanto, cambiar. Esa ley viene de la mano de la tríada de la Ley Federal de Educación, combatida, obviamente, en Neuquén, pero que tiene unos principios políticos educativos que marcan la subsidiariedad del Estado, y esto significa un Estado que promueve la iniciativa privada en desmedro de garantizar derechos, que va a pensar y va a, diríamos, ubicar a la educación y al sistema educativo en un lugar de mercantilización de la educación, de privatización de derechos, etcétera. ¿Por qué decimos la Ley Federal de Educación? Uno dice, bueno, pero eso está perimido. No está perimido en términos de principios políticos educativos. ¿Qué significa que no está perimido en términos de principios políticos educativos? Que la ley de transferencias en ese marco de reforma del Estado, como decíamos en los 90, con la Ley Federal de Educación instalan, permean sentidos vinculados a cómo se entiende al sistema educativo. Uno de los tres principios que tiene la Ley Federal de Educación y que lamentablemente no logramos que en la 26.206 se erradiquen, tiene que ver con el pluralismo escolar. El pluralismo escolar, seguramente todos y todas sabemos, está vinculado a qué? A que el Estado permite que haya pluralidad de agentes educativos. Es decir, que cada uno o cada una puede abrirse una escuela así como se abre una ferretería. Eso es una lógica de los 90 que no hemos logrado cambiar y que tiene que ver con esas herencias que es necesario ubicar para, como decíamos al principio, agregarle complejidad al asunto y no mezclar mandarinas y chanchos. Dicho esto, el otro principio político educativo que nos interesa pensar hoy acá vinculado con las transferencias y por qué Gutiérrez tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le compete de garantizar la educación es la autonomía pedagógica. La autonomía pedagógica puesta en la mesa cuando las compañeras trabajan la ESI, cuando las compañeras trabajan la Ley de Sexualidad Integral, porque sabemos que hay escuelas en nuestra provincia, incluso acá cerquita, que no cumplen con lo mínimo que dice la Ley de la ESI, vinculado a qué? A que tienen autonomía pedagógica. La autonomía pedagógica, lamentablemente, dada en los 90, es esta libertad que tienen los particulares, le hace las escuelas, para escribir su propio currículum, para tomar a sus propios docentes, para echar a sus equipos directivos, etcétera, etcétera. Esa autonomía pedagógica también es la que nosotros estamos denunciando cuando denunciamos las transferencias, cuando denunciamos el currículum necesario, emancipador, que necesitamos para nuestras escuelas. Y por último, una cuestión bastante importante, que también el sindicato ha denunciado, que tiene que ver con el reparto proporcional de los fondos públicos. Le hace que el gobierno no sólo le permite a los particulares abrir su escuela, escribir su currículum, sino que también le paga los sueldos a los docentes. Esa injusticia curricular, esa injusticia distributiva, está vinculada a las cuestiones que el sindicato siempre pone sobre la mesa respecto a las cuestiones que el Estado debería garantizar, sobre todo para pensar en una pedagogía de lo justo, como lo decimos siempre. ¿Por qué entonces nos interesaba hoy traer un poco a colación esto? Vinculado sobre todo a que podamos entonces volver a poner sobre la mesa que la responsabilidad del gobierno provincial es de garantizar no sólo los tramos del derecho en términos de la retórica, porque como dice Oslac, el Estado es lo que hace, no lo que dice que hace. El Estado son las acciones que lleva adelante una política específica para garantizar determinados derechos. Hoy la provincia, y por eso traemos algunos ejemplos prácticos, no está garantizando en términos de infraestructura, ni en términos salariales, del pliego específicamente que lleva el sindicato, pensando en cómo garantizar los tramos del derecho. Lleva adelante una retórica, una retórica ofensiva respecto a lo que estamos haciendo y lo que nos compete entonces a los docentes es echar claridad, es reflexionar y es sobre todo también de construir algunas miradas sobre los trabajadores y las trabajadoras de educación que siempre se remiten, y sobre todo a finales del siglo XIX con la creación de los sistemas educativos supranacionales incluso, a la figura del apostolado, a la figura de la vocación, a la figura de ese que echa luz, la guía. Bueno, los docentes somos trabajadores asalariados, los docentes somos trabajadores específicos que de hecho en la pandemia se ha puesto en valor como es un trabajo específico que no cualquiera puede hacer y en ese sentido es un trabajo también vinculado con un saber profesional. Es decir, nosotros somos trabajadores por un lado y por otro lado tenemos un saber profesional. Esa doble pata no tiene nada que ver con la vocación, con la guía, con el apostolado, sino que tiene que ver con un trabajo, con una vinculación con el capital y por lo tanto con la distribución de la riqueza que hace, en términos del Estado, de qué hace con eso que puede, diríamos, concentrar. Es decir, el Estado, nosotros acá todos lo sabemos, construye la cuestión social, construye hegemonía respecto a qué merecemos, a qué no merecemos y sobre esa base, sobre ese discurso sumamente perimido, pero que vuelve y vuelve a permear sobre cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, qué cosas tenemos permitidas decir y qué cosas no tenemos permitido reclamar, tienen que ver con esta cuestión de qué estamos acá diciendo. Entonces, cuando nos ven en la calle, cuando entienden de lo que estamos hablando, todo el mundo parece que se queja, o mucha gente, menos más, pero nos hacía acordar un poco cuando estábamos ayer también en la calle y decíamos, bueno, cuando el río se desborda, todo el mundo se queja, pero nadie mira las piedras que lo oprimen. Esto es lo mismo, compañeros y compañeras. Si los docentes estamos en la calle, ¿por qué no miran todo lo que nos está oprimiendo para tener que estar acá? Para ir terminando y no extenderme, porque vieron que los docentes podemos hablar un montón, traía una frase escrita, si la compu me da bolilla, para pensar un poco lo que viene. Es decir, ahí me quedaba hoy a la mañana cuando pensaba cómo terminar y que no nos quedemos todos pensando en todo lo mal que hace el gobierno provincial con nosotros y que eso nos tiene que dar ánimo. Pensaba un poco en la frase de Merier, cuando él plantea en la escuela después, dice, por supuesto todo el mundo está de acuerdo en que habrá un antes y un después, pero nadie sabe de qué estará hecho ese después. Permítanme preocuparme, por lo tanto, y confesar que apenas sé lo que quedará mañana de las declaraciones de intenciones de hoy. ¿Qué se decidirá cuando ya no nos invada la ansiedad, cuando el recuerdo del encierro se desvanezca gradualmente y cuando las desigualdades reveladas por los terribles acontecimientos que vivimos se vean de nuevo ensombrecidas por el activismo cotidiano? Temo que la prisa por salir de la crisis nos haga olvidar las condiciones en las que entramos en ella y que el regreso a la normalidad sea la lógica de la pendiente más pronunciada, un regreso a lo anormal. Lo que podemos intervenir para que esto suceda somos les docentes, para hacer de la escuela un lugar real de igualdad de oportunidades, de formas flexibles, de alojar, de desnaturalizar la realidad y de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Vamos por eso. Muchas gracias. La compañera nos hablará de la historicidad en relación a los derechos, a las políticas de género en el Consejo Provincial de Educación y la política de género que tiene nuestro sindicato Aten. Marisabel. Bueno, buenos días a todas, a todes. Voy a ir haciendo esta historicidad o intentando hacerla por lo menos desde el año 2015 cuando comenzamos no solo desde las vocalías sino desde el sindicato en su conjunto a militar, muy cercano, creo que hace unos días se cumplieron seis años de cuando anunciábamos la licencia por violencia de género, la resolución 1633 del 2015, que la anunciábamos a esa campaña de firma que sacamos un 4 de marzo del 2015 y que militamos por toda la provincia en cada una de las seccionales con reuniones en los institutos de formación docente con nuestras estudiantes, nuestros estudiantes y que entregamos cercano precisamente al Ni Una Menos en el mes de Junio, entregamos en cuerpo colegiado ese anteproyecto de resolución con alrededor de 5.000 firmas de toda la provincia que acompañaban este proyecto que representaba el territorio y representaba la realidad de nuestras compañeras que llegaban en ese momento a las vocalías o a las seccionales en una situación de violencia pero que además la única instancia que tenían era presentar la única posibilidad un certificado psicológico que muchas veces después le jugaba en contra en un juicio de divorcio por la tenencia de sus hijos. Era una necesidad imperiosa y ahí estuvo Aten y ahí estuvo el espacio que conduce Aten porque también hay que decirlo compañeras y compañeros que hubo seccionales de la oposición que no juntaron una sola firma digo, para diferenciarnos y para saber que las políticas de género es mucho más que el panfleto que se escribe y que se reparte sino que es acción y esa acción fue llevada adelante por Aten y fue llevada adelante por el TEP en Aten. Luego, a muy poco de cumplirse los 10 años de la Ley de Educación Central Sexual Integral, Aten en su conjunto quiero mencionar esto porque creo que fue un antes y un después en todo lo que fuimos trabajando en nuestras escuelas. En el año 2015 hicimos en diferentes zonas de la provincia en todas las zonas el pre-foro de la ESI muchísimos compañeros y compañeras participaron de esos foros que fue la antesala de lo que fueron en el 2016 y 2017 los dos congresos de la ESI que Aten organizó con cerca de 3.000 compañeras y compañeros participando tanto en el de Neuquén Capital como su réplica que tuvo un año después en Cutralcó. Todas estas instancias que estoy mencionando tanto en los foros, los pre-foros, el Congreso y la militancia por la licencia por violencia de género la hicimos a la par con las compañeras de la revuelta sabemos que siempre estas miradas se construyen colectivamente y Aten viene trabajando desde hace mucho tiempo con las compañeras de la revuelta y esa nos parecía que era el momento donde se debía plasmar ese trabajo en estas normativas que las compañeras víctimas de violencia necesitaban. Voy a mencionar las resoluciones porque hace unos días algunas compañeras con una situación en una escuela particular nos decían a las vocales, a los vocales que nos expidiéramos públicamente sobre un caso particular y nosotras les decíamos que expedirnos públicamente en un caso particular hacía que después no pudiésemos debatir en el cuerpo colegiado que es donde tenemos que hacer el debate para que las escuelas no tengan acosadores y abusadores en sus escuelas. Entonces lo que hoy hacemos públicamente es decir, esta es la posición que tiene Aten esta es la posición que tiene la vocalía en el año 2015 por la resolución 1728 las compañeras que estaban en uso de licencia post y preparto hasta ese momento solamente podían hacer reserva de cargo cuando tomaban un cargo no tenían salario, no tenían obra social sobre ese cargo en el caso de que fuese su único cargo la situación se tornaba mucho más compleja a partir de esa resolución nuestras compañeras en uso de pre y postparto van a una asamblea o la llama a la escuela cabecera toman el cargo y en ese momento tienen el alta en su cargo tienen salario y tienen obra social está bueno que tengamos presentes estas cuestiones porque a veces cuando vamos entrando a las escuelas pensamos que algunos derechos existen desde siempre para las compañeras y los compañeros más nuevos que sepan que todos estos derechos todas estas normativas hubo una lucha del sindicato detrás hubo una propuesta político sindical y un programa que se lleva adelante y que se plasma en el cuerpo colegiado a través de las vocalías gremiales no quiero extenderme mucho algunas resoluciones solamente las voy a nombrar pero hay una la resolución 1320 del 2018 que es el protocolo para que en la escuela nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos sean nombrados como se auto perciben enmarcada en la ley de identidad de género otra de las leyes que ampliaron derechos y una resolución que va en consonancia con eso y que también fue un trabajo de las vocalías gremiales independientemente de que tengan el DNI que diga el nombre ya con el cambio del nombre en las escuelas hay un protocolo para que nuestras estudiantes para que nuestros estudiantes puedan ser nombrados como se auto perciben durante el año 2019 la posibilidad de que las compañeras que tienen una interrupción del embarazo puedan tener una licencia o hayan dado o haya nacido el bebé sin vida puedan tener uso de licencia la licencia para las madres no gestantes que salió el año pasado en plena pandemia donde cuatro compañeras en diferentes situaciones pero casi a la par estaban necesitando y requiriendo esa licencia y no había ninguna licencia que las contemplara logramos que saliera entonces la licencia para las mamás no gestantes quiero mencionar quiero mencionar también el acompañamiento que se hace y el trabajo que se hace desde ATEM junto al Socorro Violeta las vocalías gremiales y las seccionales de las compañeras víctimas de violencia de género una vez que tuvimos la resolución 1633 sabíamos que el trabajo recién empezaba porque también sabíamos que hay inclusive sectores internos del sindicato que parece que la sobreexposición de una compañera que suma que atraviesa situaciones de violencia le suma algo a algún sector entonces teniendo como principio la no revictimización de nuestras compañeras y el acompañamiento que se requiere en una situación ahí está ATEM con sus 22 seccionales ahí está el Socorro Violeta y ahí está el trabajo que se hace en las vocalías gremiales para acompañar para alojar a esas compañeras que están en las peores de las situaciones estamos también trabajando desde las vocalías en lo que es en la los grupos de educación física diversos seguimos en las escuelas medias trabajando con el grupo de mujeres y el grupo de varones entonces eso es algo que no se puede sostener desde un paradigma que sostiene otras miradas así que sostenemos esos grupos diversos que algunos supervisores y algunas escuelas ya han dado ese primer paso porque eso es lo que también hacemos trabajar junto a nuestras compañeras y compañeros ver las experiencias que hay como esas experiencias se pueden universalizar y se pueden universalizar cuando hay una normativa que lo contempla así que en ese trabajo estamos hay otra cuestión que nos parece que es sumamente importante que es la perspectiva que las vocalías introducen en el cuerpo colegiado ante las situaciones de abuso acoso situaciones de violencia la separación inmediata del cargo de quienes son denunciados los que tenemos algunos años más sabemos que eso era muy burocrático en años unos años atrás que tenía que ver precisamente con algunas instancias que debían darse antes que eso sucediera hoy una denuncia que nos llega un escrito que nos llega la separación del cargo se pide de manera inmediata pero además hay otra cuestión que tiene que ver que independientemente de la sanción que ese docente investigado tenga el cierre del sumario no vuelve a la escuela en el caso de que pueda volver sin un curso de ESI sin perspectiva de género es decir de manera obligatoria se está poniendo en las resoluciones que el docente una vez que cumpla la sanción antes de presentarse a la escuela tiene que acreditar formación en género esa es la manera que tenemos compañeras y compañeros de construir desde la normativa esa mirada feminista que necesitamos de manera urgente y que es fruto también del trabajo que vienen haciendo el movimiento de mujeres y de los cambios que nuestra sociedad requiera estamos muy me había olvidado de una que es una resolución muy importante que es del año 2019 la resolución 1672 que es el día de no cómputo de inasistencia cuando las mujeres tenemos que hacernos el control de mamografía para prevenir el cáncer de mama sabemos que muchas veces ese tiempo ese estudio tan necesario y tan importante en la prevención se dilata se dilataba porque cuando tenemos el doble turno las 36 horas encontrar ese momento libre para hacernos los estudios lo vamos postergando hay una licencia hoy que es el no cómputo de inasistencia que solamente la compañera tiene que presentar el certificado de la constancia de que se hizo ese estudio y el no cómputo de inasistencia está contemplado estas cuestiones digo tienen que ver con una decisión política con una decisión política que la conducción de ATEN tomó apenas asumimos en las vocalías gremiales en el 2014 en la en la conducción del sindicato a fines de este año y que tiene que ver con garantizar en un sindicato conformado en más de un 80% de compañeras mujeres que la política de género es transversal la política de género tiene que ser transversal en cada una de nuestras secretarías en cada uno de los lugares que ocupamos y eso es lo que venimos trabajando desde ATEN junto a nuestras compañeras en las escuelas digo por eso hacía hincapié en los congresos de la ESI la plena vigencia de la ESI estamos ante a unos días del 8 de marzo a muy pocos días del brutal femicidio en Villa Langostura de Guadalupe digo tenemos el plenario que por unanimidad se expidió repudiando ese femicidio y necesitamos precisamente políticas de género necesitamos precisamente la plena vigencia de la ESI en nuestras escuelas y en ese camino estamos a pocos días del 8 de marzo hace un ratito nos llegaba un decreto del gobernador Gutiérrez que en el artículo 2 exime a todas las empleadas públicas de asistir a su lugar de trabajo el 8 de marzo al gobernador Gutiérrez le decimos que el 8 de marzo paramos todas no necesitamos un decreto no necesitamos un permiso de ningún varón el 8M paramos no necesitamos que los varones nos den permiso no necesitamos que los varones como hace un ratito sucedió de algún partido le traiga los volantes a las mujeres para que vayan a volantear a los autos a la ruta las mujeres nos organizamos vamos por la perspectiva de género vamos por más es y en las escuelas vamos por un mundo libre feminista y por la reforma judicial feminista gracias muchas gracias compañeras muchas gracias Débora Marisabel y en consonancia a las políticas de género y a lo que recién a lo que recién se refería la compañera Marisabel el 8 de marzo ATEN convoca al paro feminista plurinacional de mujeres lesbianas travestis trans y no binarias convocamos el día lunes 8 de marzo en el monumento en el monumento a San Martín a las 18 horas porque le decimos basta a todo tipo de violencia en la violencia que tenemos en nuestras casas las mujeres y también contra la violencia en los sindicatos compañeras compañeres el 8 de marzo gran marcha feminista el 8 de marzo